Que sacaré con quererte y tenerte tanto amor Que sacaré con quererte y tenerte tanto amor Cuando sé tan claramente que tienes otra pasión Cuando sé tan claramente que tienes otra pasión Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y me dijiste llorando que jamás me olvidarías Y me dijiste llorando que jamás me olvidarías Haré un hoyito en la arena y vivo me cerraré Haré un hoyito en la arena y vivo me cerraré Pa' no veré en la arena la prenda que yo adoré Pa' no veré en la arena la prenda que yo adoré Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y me dijiste llorando que jamás me olvidarías Si me dijiste llorando que jamás me olvidarías Para todos los presentes se ha hecho lo que mandó Si no ha salido a su gusto la culpa no tengo yo Si no ha salido a su gusto la culpa no tengo yo Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y me dijiste llorando que jamás me olvidarías Y me dijiste llorando que jamás me olvidarías